Yakuza Light Dragon fue toda una sorpresa. Ryuga Gotoku Studio, un equipo especializado en la acción, daba el salto al rol por turnos. Había motivos para desconfiar, pero terminó por convertirse en uno de los grandes JRPG de los últimos años y sobre todo supuso una inesperada novedad en un género en el que pocos atreven a entrar con estos valores de producción, a excepción de las 3 o 4 grandes sagas que todos conocemos. Ahora llega Light Dragon Infinite World, en Vandal, ya hemos podido jugarlo y completarlo, y a continuación vais a ver en nuestro videoanálisis lo que nos ha parecido. Light Dragon Infinite World comienza tiempo después de los acontecimientos de Yakuza Light Dragon. Kasuga, protagonista absoluto de aquel juego, tuvo un papel clave para desmantelar las facciones más importantes de la Yakuza y traer una aparente paz a Isazaki Shinjo y sus amigos, un pintoresco grupo formado por un vagabundo, una antigua policía y una camarera. Esta es la tranquila situación que encontramos al inicio de Infinite World, con Ichiban completamente integrado en la sociedad, convertido en el héroe de Yokohama, siempre dispuesto a reciclar a todos esos Yakuza que buscan reformarse con un trabajo honrado. Por supuesto, no tendríamos secuelas sin algún tipo de problema. La vida de Ichiban dará un vuelco cuando sale a la luz un pasado que creía olvidado. Además, descubrirá que su madre no ha fallecido como creía y parece esconderse en Honolulu, un incentivo suficiente como para salir del país e ir en su búsqueda. Pero en Hawái será un pez fuera del agua, con otra cultura, nuevas bandas criminales y diferente filosofía de vida. Ichiban y su historia protagonizan gran parte de la trama principal de Infinite World, pero esta vez Kiryu no queda en un mero cameo como sucedió en Yakuza Leca Dragon. Nuestro viejo amigo también está en Hawái buscando a la misma mujer que Ichiban por distinto motivo, algo que se explica en The Man Who Erased His Name. Y se trata de un cruce de caminos con nuevas revelaciones sobre el dragón de Dojima, comentadas de manera oficial por SEGA pero que muchos consideran spoiler y que ponen carga emocional a la trama. Infinite World es un juego enorme y eso es algo que SEGA ha reiterado en varias ocasiones. Esta duración se debe más a la gran cantidad de tareas secundarias que los acontecimientos que se cuentan y ese quizás sea uno de los pequeños inconvenientes de un título que nos llevará decenas de horas solo con su trama principal. A veces las conspiraciones e intrigas quedan dispersas dentro de este paquete recreativo. Hay momentos en los que la búsqueda de Akane se siente una mera disculpa para llevar a nuestros protagonistas de un lado a otro, presentar los minijuegos y las nuevas actividades disponibles, pero sin un avance real en la trama. Por cierto, vuelvo a decir que es imprescindible jugar antes a Yakuza Like a Dragon y la mayoría de juegos protagonizados por Kiryu. De lo contrario, la de los rebeldes de nuestros héroes perderá impacto y es que Infinite World, sin revelar nada más de lo esencial, estará pensado para conmover a jugadores veteranos y a aquellos que se engancharon a la saga con Ichiban. Kiryu tendrá sus momentos para ser la estrella del show con un arco que ningún fan debería perderse. Los viejos Yakuza han avanzado paso a paso con cambios en el sistema de combate. No desagradablemente rompedores, pero modernizaron la acción hasta llegar a The Man Who Us Is His Name y Last Judgment. Infinite World ha hecho lo mismo pero con los juegos de rol por turnos. Coger los estupendos cimientos de Yakuza Like a Dragon y realizar ajustes para que sea más divertido y no un mero reciclaje. Nos alegra confirmar que los cambios son más positivos e influyentes de lo que se intuía por su demo. Y todo lo que nos gustó de Yakuza Like a Dragon está aquí pero con las novedades que os contamos en pasados avances. La más importante quizás sea la libertad para desplazar a los personajes en su turno, un pequeño radio de acción. Hay toda una serie de ataques conjuntos y daños con el entorno que da muchísimo juego para planear cada golpe. No es lo mismo encarar a un rival de frente y alejado que hacerlo con la bonificación de proximidad por la espalda o en un ángulo que lo empujará para que golpea a más rivales. Parece un cambio menor pero necesitarás estudiar todo ese puzzle para mejorar la efectividad contra los enemigos más duros o de lo contrario muchas de las batallas multitudinarias y de jefes se eternizarán más de la cuenta con el riesgo que se supone. Pasando al escenario estamos ante el primer Yakuza Like a Dragon fuera de Japón. Aunque no es el único mapa a explorar, Hawái se ha llevado toda la atención durante la promoción de Infinite Wealth. Es una zona muy extensa con otra ambientación y diseño de los barrios. Aquí la ciudad crece a lo ancho y a veces las distancias a recorrer son mayores. Es todo lo opuesto a Kamurocho y Sontenbori que son más manejables y densos. Lo que vamos a encontrar en estas calles es el carro de contenido de todo Yakuza. Muchísimas subhistorias, gente con problemas de diverso tipo e incluso si no eres completista o obsesionado con sacar el 100%, conviene desviarse de la trama principal de vez en cuando para mejorar a tus personajes. Nunca es tiempo mal invertido. Hay una cantidad ingente de actividades que hacer, desde los coleccionables más típicos a la escucha de conversaciones con los amigos para rellenar un bingo de amistad. Los locales de karaoke, sumar decenas de amistades, humanas y animales, quedadas para tomar una copa, partidas de shogi, retos fotográficos, reciclaje de basura o los recreativos con rarezas de SEGA. Puede que no pases más de 5 minutos con todo un Virtua Fighter, Spike Out o SEGA VAS FIGHTING, pero son regalos para cualquier SEGUERO que se precie. Además, en Infinite Wealth hay toda una serie de grandes minijuegos tan grandes que podrían dar lugar a sus propios spin-offs independientes. De algunos de ellos ya hablamos en anteriores avances. Por ejemplo, hay un laberinto en un edificio en construcción que viene a ser un modo Rock Light, una mazmorra aleatoria con recursos exclusivos, dificultad creciente y personajes a los que rescatar. Es una buena manera de subir al nivel cuando notas que tus enemigos van un poco por encima del tuyo y nos ha gustado más que las mazmorras subterráneas de Yakuza Leca Dragon. ¿Y qué tal ese Pokémon a lo Yakuza? El profesor Sujimon nos propondrá fichar a Guerreros o Sujimon para formar equipos, mejorar sus estadísticas y competir contra entrenadores distribuidos por la ciudad. Hay distintos tipos de Sujimon, un sistema de categorías, fuego, hielo, naturaleza, luz y sombra, con ventajas y desventajas, posicionamiento en el campo de batalla, sustitución por relevos o la posibilidad de despertar y evolucionar al equipo en las sujiparadas del mapa. Por si fuese poco, también tenemos la isla Dondoko, el Animal Crossing o aventura de simulación en una isla parede seaca que nos ofrece este juego. Podrás encontrar recursos naturales, diseñar tu hogar y las construcciones, atraer gente y enfrentarte a unos indeseables. Si te propones exprimir Infinite Wealth al máximo, reserva varias semanas en tu calendario porque tienes juego para rato. Para ir terminando con este vídeo, vamos a responder a la pregunta de si Infinite Wealth es el mejor Yakuza Leca Dragon. No es fácil de responder porque la trama no se pone realmente interesante hasta la mitad del juego y esto es algo que otros juegos de la saga gestionan mejor. Lo que está claro es que en gameplay es superior a su predecesor y no se ha limitado a aportar un exceso mapa con una cantidad de actividades opcionales no vista en la saga de Sayakuza 5. Las novedades en sistemas de combate y comodidad general son bienvenidas en una aventura que nos entretendrá durante varias decenas de horas, centenares, si así lo deseamos. Ichiban y sobre todo Kiryu merecían un juego tan ambicioso como el Yakuza Dragon Infinite Wealth, toda una montaña rusa de emociones que con sus más y sus menos se convierte en un viaje inolvidable para algunos de los mejores personajes que ha creado SEGA. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!